Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Carrera Manager con el Málaga. Hoy tenemos un vídeo especial porque vamos a terminar el periodo de fichajes. Además, vamos a jugarnos un puesto en las semifinales de Copa del Rey y jugamos también en la Rosaleda contra el Barcelona. O sea, todo esto en el mismo vídeo. Vamos a realizar un entrenamiento, simular todo 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fijaros cómo van mejorando los jóvenes jugadores, que los cogimos muy jóvenes. Fijaros cómo siguen siendo jóvenes, pero ya con muchísimo más nivel. Bueno chicos, lo dicho, el Málaga va a seguir creciendo y como los jugadores son jóvenes, con mucha proyección, cada vez tendremos un mejor Málaga. Bueno, nos ofrecen por Roberto Rosales una buena cantidad. Lo que pasa es que los jugadores que me están rindiendo bien, como Rosales, es un jugador que me está rindiendo francamente bien, no los quiero vender. No, lo voy a rechazar porque es un jugador que me interesa bastante para mi equipo. No sé si habrá novedades. Vamos a determinar el periodo de fichajes, pero antes vamos a jugar este partido contra el Eibar. 4-0 ganamos en la ida. Recibimos al Eibar en la Rosaleda. Y si pasamos, conseguiremos un hueco en las semifinales de la Copa del Rey. Ahí tenéis las mejores jugadas. Bueno, chicos, estamos ya en la Rosaleda. Vamos a jugar un partido en teoría de trámite porque ganamos 4-0 allí en el campo del Eibar. Así que no deberíamos de sufrir muchísimo, pero bueno, vamos a intentar competir, intentar hacer algunos goles, ganar el partido y conseguir el pase a semifinales de Copa del Rey, que sin duda nos daría dinero, nos daría importancia y sobre todo prestigio. Vamos a jugarla, vamos a ver. Hostia, Aleñá. Aleñá está lesionado, tío. Aleñá se ha lesionado. Espero que no sea muy grave, ¿eh? Es el motor, es el jugador que está al lado de Recio, pero es el jugador que crea, ¿no? Que crea, que abre el juego, que organiza un poco el equipo, ¿no? Ya que Recio tiene mucho ímpetu, pero luego crear no crea, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver si podemos meter algún gol. El partido está muy seco. Cuidado, Pedro León. Tío, no, Pedro León. Pedro León hace el 0-1, chicos. Estábamos pensando en Aleñá, que se ha lesionado en no sé cuánto tiempo. Y mira, una pared rápida, un pase en profundidad y ahí Pedro León bate a Fariñez, que no puede hacer nada. Venga, chicos, vamos, vamos. Bueno, se va a acabar la primera parte, chicos. Cuidado, cuidado, vamos a intentar defender al larguero. Fuera, fuera, fuera. Fuera y final de la primera parte, chicos. Nos han metido un gol. Casi nos meten el segundo. Se ha lecinado Aleñá. La verdad que un partido que iba a ser de trámite se está complicando bastante, ¿eh? Dijeron que han hecho dos tiros, un gol. Hemos llegado poco. Esto tiene que cambiar, si no, podemos sufrir, ¿eh? Bien, bien, ahí está Juanpi, Juanpi. Buscando la línea de fondo, se para. La centra y Estabar con el segundo paro no llega. Vamos a ver Ferrier la pone. Gol de Lautaro. Gol de Lautaro, chicos. Ferrier se la dio. Asistencia para el canterano. Y bueno, menos mal, menos mal. Porque ya me veía yo como me meta el segundo. Me veía en peligro la línea victoria, ¿no? No creo que me fueran a meter cuatro, pero... Pero tío, la verdad, se me lecció la leñá. Nos meten un gol. Casi nos metían el segundo. Y digo, verás tú que se complica el partido. Son de estos partidos que todo va mal, todo va peor. Y dices, ¡madre mía! Pero bueno, al final hemos conseguido enderezar el partido. Y Lautaro, Ferrier, Juanpi. Está funcionando el equipo y hemos empezado, yo creo, muy relajados. Muy bueno. No nos importa el resultado, ¿no? Y eso no es bueno. Cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado. Que Leibar todavía tiene garra... Uf. Y sabe que había entrado, tío. Yo lo había visto dentro ya, ¿eh? Madre mía el aviso que nos ha dado Leibar. Ese pase bueno en profundidad para Rika. Vamos a ver si podemos poner el centro en la pandemia. Vamos atrás para Juanpi, Juanpi. Está solo un tibero. ¡Al larguero! Pensaba que iba a entrar ese remate. Lo había visto dentro también. Partido bonito, ¿eh? Se va a acabar el partido, se va a acabar el partido. Vamos a ver si tocamos ahí... Final. Final del partido, chicos. Partido de trámite al final. Pero, madre mía, cómo empezó, ¿eh? La lección de Aleñá, que vamos a ver de cuánto tiempo es. Espero que no sea mucho tiempo. Es un jugador para mí muy importante. Tener en cuenta que juega al lado de Recio. Es un jugador que organiza, que sabe tocar la pelota, que crea, que tiene visión de juego. Yo creo que es un jugador que lo tengo un poco como de motor, ¿no? Un poco del motor del equipo. Y cuando he visto que se había leccionado, han saltado todas las alarmas. Además, nos metieron un gol. Y digo, verás tú que se va a complicar el partido. De todas formas, ya se ha complicado, ¿no? Ya se ha complicado porque con la lección nunca me hace gracia que se leccione ningún jugador. Y eso es que he roto bastante los jugadores que no juegan más de dos partidos seguidos. Pero bueno, vamos a ver las notificaciones. Vamos a ver qué nos dicen. Ahí está. Vamos a enfrentarnos seguramente a la Real. A la Real. La verdad es que tenemos un cuadrante. Después de haber eliminado al Madrid y al Atlético de Madrid, el cuadrante se nos ha quedado bastante fácil, ¿no? Tres semanas. Madre mía, chicos. Tres semanas. Se va a perder bastante, ¿eh? Se va a perder bastante partidos importantes. Lástima. Bueno, Sifuente me pregunta. Sifuente, la verdad que no cuento con él. Tiene 28 años. Es un carrilero interesante, pero no me hace mucha gracia. Y no está jugando nada en el Málaga en la realidad tampoco. Así que lo venderé en cuanto pueda. Vamos a la rueda de prensa, chicos. Vamos al partidito. Partidito contra el Barcelona. Viene a la Rosaleda. Fijaros el dinero que tenemos. Tenemos un millón y eso que hay que quitarle el dinero en salario. O sea, es que tenemos muy poquísimo dinero. Pero bueno, nunca se sabe. Lo mismo me ofrecen 100 millones por keko. Y lo vendo, ¿no? No lo sé. No lo sé. Bueno, chicos. Últimas 10 horas de fichajes. Vamos a ver si hay novedades. Hostia, han pagado la cláusula de Nesiri. Bueno, Nesiri se metió el otro día. Se marcó un golazo. La verdad que me sorprendió bastante. Yo que estaba puteándolo bastante. Me sorprendió muchísimo. Pero la verdad que no lo veo jugador. No lo veo jugador para un Málaga. Para este Málaga menos. O sea, para el Málaga actual. No lo sé. Tampoco. Pero para el Málaga que tenemos nosotros y que estamos consiguiendo. No tiene sitio. No tiene sitio. Ni voy a cederlo más. Así que seguramente dejaré que le paguen la cláusula. Y tendremos dinerito para ver si podemos fichar algo. Por si nos hace falta algo, ¿no? De todas formas, también es interesante terminar la temporada con dinero. Me explico. No es bueno terminar con 100.000 euros. ¿Por qué? Porque también hay desafíos de manager. De mantener las arcas del club bien, ¿no? Ahí está. Se ha vendido 2,8 millones para fichar. Bueno, pues ya tenemos algo para fichar. Por si hay alguna sorpresa. Porque tenemos más dinerito. Mi intención es... Miguel Sifuentes. Pues mira, pues también. Es un jugador que a mí me interesa vender. Pero este voy a negociar. A ver si puedo conseguir algo más de 5,9. No siempre se puede, pero voy a intentar. Voy a meterme y voy a negociar con el otro club, con el otro equipo. A ver si podemos intentar pedir un poquito más de dinero. Es lo interesante, ¿no? Es lo interesante para sacar más dinero. Si sacamos unos 4 y pico más los 2, tendremos unos 6 o 7. Pero con 6 o 7 millones no vamos a fichar nada que mejore muchísimo lo que tenemos. Eso sí, podemos vender a uno y fichar con ese dinero y lo que acabamos de conseguir, pues otro. Pero bueno, vamos a ir paso por paso. Vamos a ofrecer 6,5. Ni de coña, ¿no? 5,9. Vamos a intentar hacer una contraoferta. Vamos a poner... 5,9 parece que es lo que quieren. Un poquito más. 6,1. Vamos a ver. Nada. Lo máximo 5,9. Bueno. Pues 5,9. 5,9 no está nada mal. No está nada mal por un jugador que no estaba utilizando para nada. O sea, ni Sifuentes ni Nesiri los estaba utilizando. Por lo tanto, es dinero que nos viene muy bien porque además no los estaba utilizando. Fantástico. Bueno, pues al final hemos conseguido vender a estos jugadores que hay veces que tienes jugadores que no utilizas y no hay manera de que se vendan. Yo creo que una buena manera es ponerlos a jugar, que hagan buenos resultados, buenos goles, buenos partidos y así se vende mejor, ¿no? Pero hay veces que no, tío. Que no te ofrecen nada. Fijaros que tenemos 3 millones y más o menos 3 millones o quizás menos. Con eso no vamos a fichar a gran cosa. Fijaros, por ejemplo, me interesa muchísimo y tengo muchas ganas de fichar, así sí, a Peñaranda. Es un jugador que está en el Málaga y me gustaría ficharlo. Lo que pasa es que está cedido al Cagliari y además tiene un valor de 20 millones, lo cual significa que al ficharlo te piden 25 o 26. Y no tengo jugador, no tengo jugador. No voy a vender a Keiko, a Tami Abrams y a otro más para traerme a Peñaranda. Yo creo que no tiene mucho sentido. Necesito un equipo primero, pero está claro que voy a fichar a Peñaranda, lo voy a fichar en cuanto pueda, ¿no? En cuanto tengamos dinero, si hace falta, esperaré el verano que viene, pero lo voy a fichar, ¿no? Y luego Tami Abrams, es un jugador que no me van a dar mucho por él porque es joven. Lo fichamos por 10 millones, pero es un jugador que obviamente no está en el Málaga y puede que lo venda para traerme un delantero. Bueno, si el Málaga ficha Diaye o algo así, que está sonando mucho para el Málaga, lo mismo cuando veis este vídeo ya lo ha fichado. Si lo ficha, lo traeremos. Si hace falta vender a este para traerle al que está usando el Málaga, lo traeremos. Pero este es un jugador, Tami Abrams, es un jugador que mejora muchísimo, os lo recomiendo. Bueno, Ontiveros es el que no voy a vender, no voy a venderlo porque es un jugador joven que progresa y es malagueño. No puedo venderlo, no, no puedo venderlo, además lo estamos utilizando. Si lo vendo por 17, al final vamos a tener 14 para fichar, 14 y los 3 que tengo 4, 16. No sé si voy a traer algo mejor que Ontiveros. Así que vamos a seguir adelante. Si Fuentes vendido, ya tenemos la pasta. Otra oferta por Rosales, que se está vendiendo bastante, bastante bien. 7,8, ha ofrecido el Villarreal, igual que el Atlético de Madrid. Tampoco lo venderemos. Y bueno, la verdad que pinta que va a terminar el periodo de fichaje sin nada interesante. Hemos vendido mucho, no hemos fichado, y ahora tenemos 8 millones casi, sin contar salarios. O sea que con los salarios se puede quedar en 5 o 6 millones. Con 5 o 6 millones no fichamos nada, que mejoremos mucho, ¿no? Y como tampoco ha fichado el Málaga nada, que pueda yo fichar, como Iturra, no está en el FIFA. No puedo fichar nada, ya tenemos a Alberto Bueno. Y a día de hoy que estoy haciendo el vídeo, no ha fichado a nadie, pues no podemos fichar a nadie. Para fichar a uno que ni progresa, ni es real, ni nada, pues no fichamos. Oferta por Keiko. Ojito que nos ha ofrecido 20,2 millones el City. Pero no lo vendemos, lo vamos a dejar, esta temporada nos va a venir muy bien. Estoy contento con el equipo, chicos, estoy muy contento con el equipo que tenemos. Y vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar con él. Está claro que en el verano que viene vamos a hacer una revolución. Se acabó el realismo y en el verano que viene vamos a cambiar todo el equipo. Porque ya es un equipo que hemos jugado, podríamos ganar dos ligas, podríamos ganar una Champions. Quién sabe dónde vamos a llegar y ya no tiene sentido mantener un bloque realista. Porque ya estamos en el top, top europeo. Bueno, chicos, vamos a jugar un partido contra el Barcelona. Ahí tenéis las mejores jugadas. Bueno, chicos, la Rosaleda quiere ver a Messi, quiere ver a mejor Barcelona. Y están en juego tres puntos muy importantes de liga. La liga está competida, muy, muy competitiva. Tenemos un margen, pero necesitamos seguir sumando, sobre todo en casa. Partido que se antoja difícil. Siempre es muy complicado jugar contra el Barcelona. Pero tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de venirme contra un grande a ver de lo que somos capaces. Cuidado, cuidado que no estamos tocando ni pelota. Madre mía, ¿cómo está el Barcelona? Ahí está Suárez, cuidado, Suárez. No me digas. No me digas, tío, no me digas. Bueno, estábamos tocando poco balón. La verdad que hemos tenido muy pocas ocasiones. Pero en la primera prácticamente que ha llegado, Luis Suárez ha tirado un tiro con rosca como vaselina. Ha sido un tiro rosca-vaselina. No sé cómo ha sido, pero ha ido muy despacito la pelota. Y ha acabado... El portero no ha podido hacer nada. La verdad no ha podido hacer nada. Fariñez, fijaros cómo el balón va volando ahí. Golazo de Suárez, chicos. Y imposible, imposible para el portero. Se adelanta el Barcelona. Y se puede llevar los tres puntitos de la rosaleda. Hay que intentar evitarlo. Venga, chicos. Vamos allá. Vamos, vamos, Juanpi. Juanpi, buja, compañero. Ahí está. Pase corto no llega. Llega el Barcelona. Y final. Final de la primera parte, chicos. Primera parte en la que vamos perdiendo. El partido no me está gustando nada como va, ¿eh? Fijaros que han tirado dos veces un gol. Nosotros no hemos tirado puertas. No hemos dominado la pelota. O sea, no estamos haciendo nada. Está Alberto Bueno por Aleñá. He puesto ese jugador. Pero no, no me está funcionando. No, no. Cuidado el Barcelona, ¿eh? Cuidado el Barcelona. Cuidado. Fuera, fuera, fuera. Fuera esa pelota. Fuera. Vaya parada de Fariñez. Vaya parada y salva el portero, ¿eh? Si nos meten el segundo. Vamos a robar la pelota. Si podemos sacarla. Nada. Sigue con el Barcelona. Ahí la sigue. Yo hago Keita. El palo. Lo estamos pasando mal, ¿eh? Vamos, vamos. Ahí está. Vamos a ver Lautaro. Lautaro puede buscar el disparo. Sale muy alto. Teníamos oportunidad. Yo creo que ya no hay más tiempo. No hay más tiempo. Vamos a hacer cambios. Necesitamos meter ahí a Ángel Gómez. Vamos a meterlo ahí en banda. Vamos a sacar a Tami. Ahí está. Vamos a poner a Tami arriba. A Lautaro, media punta. Necesitamos artillería. Necesitamos gol. Porque el partido pinta mal, ¿eh? Pinta muy mal. Sacamos a Antiveros. Bueno, vamos a ver, chicos, si podemos enmendar esto, ¿eh? Vamos, ahí está Ángel Gómez. Ángel Gómez por banda. La paramos. La ponemos atrás. Tami, Tami, directo. Gol. Tami directamente para Lautaro. Lautaro la vio llegar y la remató directamente para adentro. Uno, uno. Bueno, partido complicadísimo. Prácticamente no he podido atacar a puerta. No he podido disparar. Y fijaros cómo cuando se pone la máquina en modo killer, que no hay manera, que se pone a tocar, 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 parece que corren más que tú 20 veces. Bueno, fijaros cómo ahí Lautaro, en una oportunidad, que Ángel Gómez entró por banda. Pase para Tami Abraham y Tami Abraham se la deja a Lautaro, que pone el 1-1, empata al partido. Bueno, un puntito, es un puntito, ¿eh? Vamos, 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 Tami. Vamos, Tami. Fijaros que solo ahí está Lautaro. ¡Golazo! Madre mía, madre mía, qué golazo. Madre mía cómo está Lautaro y cómo juega ahí de media punta, ¿eh? Fijaros cómo ha recibido a la pelota Tami Abraham. La recibe de espalda, sube por el medio. Fijaros ahora Lautaro y qué pase por encima. Y cómo le viene de volea, bate al portero, que prácticamente no ve la pelota. Que viene a una velocidad que prácticamente no puede ni verla. Y pone el 2-1. Remontamos en la Rosaleda al Barcelona. Bueno, qué partido loco. Y qué partido. Pensábamos que... Bueno, yo pensaba que iba a perder sí o sí el partido. Pero bueno, al final hemos hecho los cambios. El equipo ha empezado a funcionar y hemos conseguido remontar. Vamos, vamos. Cuidado, ¿eh? Cuidado, Bailey. Ahí está Ángel Gómez. No me digas. No me digas el disparo que se ha sacado Ángel Gómez. André Gómez. André Gómez ha sacado un disparo. Madre mía. Increíble, chicos. Contra eso, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si ha rematado desde su casa y la ha metido por todas las cuadras. Imposible para el portero. Pero fijaros cómo ahí, pasecito corto, se orienta. Fijaros que tengo ahí un jugador encima. Tengo un jugador ahí molestando con el cuerpo metido. Creo que... No sé quién es. Si es un tibero, no lo sé. Y aún así remata de esta forma, tío. Y mete este gol. Y pone el 2-2 en el partido. Muy emocionante estos últimos minutos. Vamos, vamos. Esto se va a acabar, ¿eh? Esto se va a acabar. No conseguimos robar la pelota. Barcelona toca y toca. Y final del partido. 2-2 en la Rosaleda. Nos dejamos dos puntitos. Pero este Barcelona ha sido duro. Ha sido un partido muy duro. Y yo era muy contento. Yo estoy muy contento porque el partido, la verdad, lo vi muy mal. La primera parte... Digo, no he podido hacer nada. No he podido hacer nada. Fijaros que el Barcelona ha sido superior. Ha tirado más. Ha dominado más la pelota. Más efectividad. Mejor pase de... O sea, todo. Todas las estadísticas son mejores que las nuestras. Y aún así hemos empatado. O sea, le puedo dar por satisfecho. Esto es una medida de lo que van a hacer los partidos que vienen ahora después, ¿no? Partidos muy difíciles. Partidos muy complicados. Y que vamos a necesitar máxima concentración para poder sacarlos adelante. A ver hasta dónde somos capaces de llegar. Bueno, siguiente partido contra el Deportivo. En las semifinales de Copa. Ojito, que ya va a ser en semifinales de Copa. Y me ofrecen ahora traspaso del portero. No, el portero... En principio ya no voy a hacer ningún cambio. Estamos fuera del periodo de fichajes. No voy a cambiar nada. Nada que sea... Si no, es muy, muy interesante. Así que... Este no lo voy a... A vender ahora. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. No os perdáis el siguiente. Donde vamos a jugar... Las semifinales de Copa contra el Deport. Ida y vuelta. Y seguimos con la Liga a tope. A ver si podemos conseguir el título de Liga. El título de Copa. Y quién sabe... Soñamos con la Champions. Está claro que este Málaga empezó siendo realista. Empezó siendo un gran equipo. Un equipo con cero puntos en cinco jornadas. Pero lo hemos llevado a otro nivel. A otro nivel superior. A nivel de toda Europa. A nivel de toda Europa.